Antes de comenzar con este video, me gustaría que activara las notificaciones del canal, para que así no te pierdas mi próximo contenido. Muchas gracias por suscribirte. Este relato es un poco diferente y extraño a lo que están acostumbrados a escuchar. Sinceramente no me dio miedo, pero me pareció muy interesante y agradezco a la persona que lo envió. Y quise apegarme también un poco al guión, espero les guste. El Perro del Venja, relato escrito y enviado por Son Senmok, adaptado para el canal de Infraamundo. Si tienes alguna historia que contar, solo envíala a través de nuestro email, yo la contaré por ti. ¿Te acuerdas del otro día? Sí, ese que te conté. Ya daba la una de la madrugada, ya había pasado el sereno. Era la víspera de San Martín, y por eso me quedé más tarde en la plaza. Acuérdate, ya te conté, pero bueno. El hijo de Jacinto, el de los Martínez, había disparado a la mitad del baile. Todos corrieron porque mató al cuñado. Sí, el esposo de Laura, su hermana, porque había embarazado a su mujer. Dicen que primero la apuñaló con un machete, después de la misa. Y ya en el baile, fue a buscar al cuñado, yo lo vi. En la tarde estaba en la iglesia, me saludó a lo lejos, y ya no supe más. Después, los de seguridad se lo llevaron. Dicen que terminó en el loquero. ¿Quién sabe? La verdad, no era alguien que hablara con la gente. Dicen que estaba un poco loco. La verdad, es que a mí no me lo parecía, y su esposa era muy guapa. Y ya sabíamos que estaba con él porque su abuelo era rico. Y decían que le dejaría el terreno. Ese, el grandote de Tarasquillo. Entonces, ¿qué nos invita por las cervezas? Ahí traíamos una botella, pero pues, yo ni tenía ganas. Acuérdate que estaba jurado. Ya había terminado lo del juramento, y pues ya le había cumplido a Martincito. Pero, no me animaba mucho. Aunque claro estaba, todos los compas del rincón. Tenía desde que nos casamos, que no los veía todos. Sí, acuérdate de cuando nos invitó Juan el de los Barraza a comer por el bautizo de su hijo, mi ahijado. Pues por eso me sentí comprometido. Además de que en mi casa llegarían todos al mero día, no a la misa del gallo. Que hasta se canceló. Aunque, aún quedaron viejitas en la iglesia. Creo que sí tocó las campanas el padre ese día. ¿Quién sabe? Nos bajamos a la casa. Compramos una baraja. Y otra botella. Esta era de Bacardí. Que el Ernesto había comprado. Eso, y unas chelas. Pues ya era todo para poder amanecernos. No sabíamos que se nos pondría bien malo el Benja. Pero pues ya ves que se nos fue a los quince días. Que ya estaba bien mal. Pero que no le decía a nadie. Dicen que no tuvo ni siquiera para el entierro. Que lo metieron en una caja amarrada con tablas de la cocina de su mamá. Pero es que ni nos dijo nada. Y seguía igual de borracho. Desde que se le murió su pobre hijo. Sí, el que se cayó del tractor. Acuérdate. Hasta fuimos a su funeral. Era por ese entonces que ya iba a nacer nuestro chamaco. Que fuimos como una hora. Y hasta se enojaron. Y te dio mucha pena. Porque nos dieron harta comida. Pues no sabía que se pondría bien mal. Estábamos jugando. Ya les llevaba ventaja. Le había bajado media quincena al Fermín. Que fue el primero en retirarse. Pues, sentí feo. Y le regresé la mitad. Seguimos jugando hasta que. De verdad pensé que estaba jugando. O que ya estaba borracho. Aventó la botella. Y se arrancó la camisa. Ese día. Había ayudado a deshiervar el terreno de los Bermúdez. Sí. De Jaime y su esposa. Que lo heredaron de un tío que se hizo muy rico. Porque su familia se dedicó a lo de la minería. Y dicen que aún conserva algo de oro. Bueno. Eso es lo que dicen. El Benja. Tenía esa mancha negra en el ombligo. Era como una telaraña morada. Casi negra. Decía que se quería sacar el diablo. Que era su culpa lo de su niño. Que era su culpa que su mujer se hubiese suicidado dos meses después. Eso no te lo conté, ¿verdad? Fue muy triste. Decía el Benja. Que se había ido por un remedio para la tristeza de su mujer. Sí, allá al monte con Doña Gertrudis. La bruja que le decía. Pero que siempre componía a todos con puras hierbitas. Y pues cuando regresó, se había clavado el machete en el corazón. Ahí dice que tenía tanto dolor. Que no aguantaba. Que sentía como se le hacía chiquito y grandote el corazón. De un solo golpe. Dicen que ya ni lloraba. Solo se quedaba sentada en su cama. Ni comía ni nada. Nada más estaba ahí, en su cama. Nos contaba el Benja. Que a ella se le murió todo el mundo. Su mamá, cuando estaba chiquita. Que se le murió en el pasillo de su casa. Que nomás esperó a que llegara su papá. Para encargarle a sus hijas. No sabía que allá en la ciudad. Dicen que ahí en el metro del centro. En el zócalo. Dicen que lo asaltaron. Llevaba todas sus moneditas para sus hijas. Y que ni le tuvieron que disparar. Dicen que ni llevaba balas la pistola. Que nomás un cachazo en la cabeza. Del cual ya no sanó. Y se fue a la tumba. También antes de que se casara la mujer. Perdió a su hermano y a su cuñada en un accidente. Que ahí en la mera curvita. Que se les apareció la gringa. Si, la güera que se aparece y se sube a los parabrisas. Y que ya no pudieron hacer nada. Ahora dicen que se aparece la camioneta en la curva. Pidiendo que los ayuden a sacar su camioneta. Pero, pues quien sabe. Ya ves que dicen muchas cosas. Ya nomás le quedaba el marido y el chilpayate. Y pues ya sin el último. Pues nomás el marido. Y ya ni lo veía. Dos meses duró. La tristeza se la llevó. El venja decía. Que apenas ese día en la mañana. La vio ahí vestidita de blanco. Decía. Que con su trenza bien arregladita. Bien peinadita. Ella. Apenas pasaba de los veinte. Ese día en la mañana. Venja estaba contento. Pensaba que estaría mejor. Pero. Solo era un sueño. Me dijo. Que ella. Ese día estaba peor que otros. Sentada en la cama. Mirándola a nada. Él dormía en el petate. Ahí en el suelo. A los pies de la cama. Donde antes había estado acomodada. La camita de su hijo. Pero bueno. Esa era otra historia. El venja se quería rebanar la panza. Con su machete. Lo intentó en realidad. Se había arrancado la camisa. Lanzaba machetazos por todos lados. Y cuando lo clavó lentamente. En la pierna de Teófilo. Se tiró al suelo arrodillado. Parecía que lloraba. Pero luego nos dimos cuenta. Que era el dolor. Dolor de su alma. Dolor de su hinchado. Y ya muerto estómago. Dolor de su corazón muriéndose. Haciéndose chiquito y grande. Se retorcía y vomitaba. Era pura sangre. Lo que sacaba. Y su estómago se hinchaba. Y su aliento. Se agotaba. Lo llevamos a su casa. Lo cargamos en el caballo de Jonás. Porque el Teófilo estaba encabronado. Casi le rebanaba la pierna. Y se fue en su carro. Afortunadamente. No le pasó nada. A una cortadita nomás. Pero el Benja. Ya no sabíamos que le pasaba. Vomitaba y gritaba. Algo le dolía. No sabíamos si el corazón. Y si ya se estaba muriendo. Llegamos a su casa. Su mamá nos recibió. ¿Te acuerdas de ella? Sí. ¿Cómo no te vas a acordar? Siempre amable. Siempre con esos ojos a punto de llorar. Pero también siempre alegre. Acuérdate. La semana santa pasada que llevamos al Chilpayate. Nos regaló unos pasteles. Y unas semitas. Sí. Antes hacía pan. ¿Te acuerdas? Del más bueno. Pero luego se murió su esposo. Y se le fueron muriendo a sus hijos. Ya no más quedaba el Benja y la muchacha. Esa que según se había casado con el licenciado. El que estaba en la política. Y que sabe por qué al final lo metieron al tambo. Acuérdate. Esa vieja a ti te caía remal. Que decías que se burlaba de ti. Porque tenías piojos en la primaria. Si iba contigo en la primaria. Acuérdate. En fin. Cuando llegamos parecía que la mamá sabía que iríamos. Acostó al Benja en el petate. Ahí en el suelo. Tenía algo de panecito. Estaba duro. Pero no lo ofreció. Nos quedamos un rato ahí platicando con ella. Decía que desde hace 15 días había estado así. Que ya lo había llevado al doctor. Pero pues que no hacía caso. Tenía que dejar de tomar o se iba a morir. Pero seguía igual. Desde que se murió su mujer. Aunque su jefecita le había dicho desde antes que le estaba haciendo daño el tequila. En fin. No dejaba de tomar y no le importaba nada. Desde que se le murió el chamaco y la esposa. Nos decía la mamá. Ya no está bien. Ya no come. Y desaparece por semanas. Después del tecito que nos dio y el pan duro. Pues nos invitó a quedarnos. Los otros se habían ido a la casa antes. Ya no más quedábamos el Jonás. El Enrique y yo. Pues el Enrique. Ahí vivía bien cerquita. Y se quedó en el camino. El Jonás me dijo que me acompañaba con su caballo. Pero ya era más de la una. Como te dije al principio. Y pues mejor me iba yo solo. Porque por el puente decían que espantaban. Y el caballo no iba a querer pasar. Y así fue. Me contó el Jonás que llegando al río donde estaba el puente. Ese que pasa a un lado de la casa de tu papá. Que ya no dio paso alguno. Que nomás veía a lo lejos como un bulto blanco. Caminaba hacia él. Me contó que tomó al caballo. Y se regresó a toda carrera. Que nomás sentía como ese bulto lo seguía. Hubo un momento. En que le vio la forma de mujer. Pero no corría en dos pies. Más bien como un perro. Que lo seguía. Llegó con el caballo casi muerto del susto y del cansancio. A la ladera de penja. En los palomos. ¿Te acuerdas? Hasta allá por la latancia. Sí, cerquita de los hojarascos. Decían que era el diablo o la ahogada. ¿Quién sabe? La verdad yo nunca pasaba por ahí. Al menos no de noche. Y cuando iba por ahí. Lo hacía en la camioneta verde. Esa que tenía. ¿Te acuerdas? ¿Quién sabe qué habrá pasado? Yo me quedé en la desviación. Antes de llegar ahí. Y pues la verdad. Me daba mucho miedo. No quería pasar por ahí. Me decía mi jefa. Que se aparecía el señor Jonás. Que había sido un hacendado. Pero quién sabe. Nunca lo vi. Me subí por el monte. Ahí llevaba una lamparita. Y se me hacía más rápido. Con tal. Ya cuando iba escuchando ese sonido. ¿Te acuerdas? Tú me contaste. Que escuchaste algo parecido una vez. Sí. Con tus hermanas. Que cuando estabas chiquita. Algo muy pesado. Se arrastraba hacia ustedes. Que las perseguía. Así escuchaba yo eso. Ya eran casi las dos de la mañana. Pues la verdad. Sentía. Que alguien estaba detrás de mí. Corrí lo más rápido que pude. Pero no daba una. Y me perdí. Sentía. Cómo pasaba el tiempo. Y el aire era cada vez más frío. Pues cómo no. Si bien era noviembre. El once pa' amanecer. El doce. La fiesta de San Martín. Pues solamente llevaba mi estampita de San Martincito. Tu foto. Y la del chilpayate. ¿Te acuerdas? La que nos tomamos cuando fuimos a Chapultepec. Sí. Esa donde estabas bien guapa. Con un vestidito de flores. El chilpayate. Llevaba un suetercito azul. Y yo la camisa que tú me habías regalado. La que me diste en Navidad. Con tus hermanos. ¿Te acuerdas? No te dije. Pero me re te gustó esa camisa. Y ese día fue bien especial para mí. Nomás me acordaba de la foto de Veritas. Ya no sabía ni por dónde estaba. Pero me acordaba. Nomás de tu cara. De la del niño. Y de ese día en Chapultepec. Nomás de eso. Ahí estaba ese pinche ruido. Ese rugido. Que sabe qué chingado sería. Luego esa pinche rama. Sí. Una maldita rama tirada en el suelo. Solo caí. Y me desmadré la cara con esa pinche piedra. Ya te vas acordando, ¿verdad? Tenía la camisa. La misma camisa de Chapultepec. ¿Te acuerdas? Llegarías con tu familia el otro día. Yo tenía que ver lo de los terrenos. Y lo de Martincito. Y me fui primero. Pero todos llegarían. Por eso me puse esa camisa. La más bonita. La que me recordaba a tu sonrisa y a mi hijo. Porque teníamos la misma camisa. ¿Te acuerdas? Yo se la compré. Le quedaba grande. Pero es que. Yo siempre lo vi más grande. Siempre lo vi más grande. Más fuerte. Más inteligente que los otros. No me importara que fuera como los demás niños. Porque para mí era mi hijo. Y eso era lo que importaba. Para mí. Él era el más grande. El mejor. El más inteligente. Y siempre le compraba la ropa más grande. Porque para mí. Era más grande que todos. En eso pensaba nada más. Sabía. Que ya me iba a llevar la que me trajo. Me sentía perdido. Y de pronto un ladrido. Y luego otro. Y algo se acercaba gruñendo. Pensé que era todo para mí. ¿Te acuerdas? Que aún había coyotes en el monte. Pues pensé. Que uno de esos me iba a tragar. Que esa cosa que se arrastraba. Era uno de esos pinches coyotes. Pero no. Era un perro. Aún me acuerdo. Era negro. Sí. Era negro muy bonito y grande. Muy grande. Ladraba. Y gruñía muy fuerte. De pronto se le aventó a lo que me seguía. Pues quién sabe qué era. Nomás me levanté. Le chiflé al perro para que nos fuéramos. Y él solito. Así. Sin decirle más. Nomás con el chiflido. Y córrele. Que aquí ya nos chingaron. El perro corría junto a mí. A veces adelante. Otras veces se quedaba vigilando. Que no se acercara algo. Era como si él me guiara. Estaba allá. Hasta la guacamaya. El perro parecía que me guiaba. Pero así derechito para donde iba. Luego se adelantaba y les ladraba. Pues no sé a qué. Pero ladraba. Lo hacía con mucho coraje. Luego me sentaba. Y se echaba a mi lado. Me lamía las manos. Y parecía que sabía cuando debíamos caminar de nuevo. Me daba ligeras mordidas en las manos. Era bien inteligente ese perro. Ah, cómo me habría gustado que fuera la mascota de mi chilpayate. Sabes. Esa noche le iba contando lo de Chapultepec. No, pues pinche perro. Parecía que me escuchaba. Es más. Parecía que hasta me entendía el cabrón. ¿Te acuerdas? Que cuando llegamos te asustaste por ver mi nariz. Pero más te asustaste. Porque yo buscaba como loco a ese perro. Y es que cuando llegamos. Pues lo metí a la casa de mi jefa. Ahí lo puse. Le di de comer. Saqué un petate y unas cobijas para que se echara. Pero después de comer, solo se levantó, me lamió las manos y la cara y se fue a quedar afuera. Le insistí con más comida que se quedara, pero se quedó en la puerta de afuera como cuidándome. No sabía qué. Pues nunca supe. Pero en la mañana cuando me despertaron, ya no estaba. Quería que lo vieras. Era bien grandote. Lo volví a ver una vez más, ¿sabes? Estoy seguro que era él. Sí, el otro día cuando mi mamá se murió. Ahí estaba, pero ya no se acercó. Recuerdo esos ojos. Estaba igualito, aunque ya había pasado mucho tiempo. Mucho tiempo. Ya casi todos mis amigos se habían ido al norte. O pues se habían quedado con el Benja. Ahí muertitos. Dicen que el Benja me quería mucho. Y sí, éramos acá bien cuates. Cuando estábamos chiquitos, dicen que él tenía un perro negro que cuidaba a su hijo. Dicen que ese perro lo cuidaba a él también, pero que el Benja lo mató por no cuidar a su esposa, por no cuidar a su hijo. Ahora lo entiendo. El perro nos acompañó. Le avisó al otro amigo para que no se fuera por el puente y se regresara con su caballo. A mí me acompañó. No sé si me creas, pero el perro de Benja me sigue cuidando. Como les mencioné en un principio, este es un relato diferente y quise apegarme lo más posible al guión. Espero les haya gustado. Saludos a todos y buenas noches. Yo soy Alejandro y esto fue InfraMundo. Te deseo dulces pesadillas. Si te ha gustado este video, compártelo. Date una vuelta por mi canal y suscríbete. También puedes visitar mi Facebook, donde estaremos en contacto. Esto fue InfraMundo. Te deseo dulces pesadillas. Hasta la próxima. Te deseo dulces pesadillas.